Sí, he dado buenos pases siempre, buenos centros. Afortunadamente y gracias a Dios salió perfecto para Flavio y donde hizo un bonito gol. Por la derecha de Marí, que está atacando muy bien con usted y con Arango, ¿se entiende muy bien? Sí, con César hace rato venimos jugando juntos, de muchos años atrás nos conocemos. Lo importante es que dentro de la cancha todo eso lo aplicamos. Y no solo los dos, por el otro lado Campo de Liga también viene haciendo las cosas bien. Inclusive marca un bonito gol. En sí el equipo está encontrando lo que quiere el profe, lo que quiere el hincha, lo que queremos nosotros y bueno, estamos aquí mejorando. ¿Con un jugador como Wander las cosas se hacen mucho más fáciles? Sí, la tensión. Wander es un jugador muy bien dotado prácticamente. Es un jugador que nos pone a jugar, es un jugador que hace goles. A veces queremos jugar al ritmo de él porque cuando jugamos al ritmo de él, con la pelotarra de piso, hacemos mucho daño y bueno, esperemos que todo eso él nos lo siga aportando a este gran América. Lo personal, Nandier, está con buen estado físico, corre los 90 minutos, va y vuelve. Sí, sí, me siento muy bien. Yo le doy gracias a Ramón, el preparador físico, desde que llegó ese vuelo primero que hablamos. La intención era que iba a jugar de lateral, uno tiene que estar al 100% en lo físico y bueno, ese está viendo los resultados. Nandier, ¿da el caso que el profe Humaña le pide a la mitad del campo, como dice el año pasado, está en capacidad? Sí, claro, después de que lo haga bien de lateral, hay muchos restos físicos para estar de volante. Solo que el día que él decía, siempre voy a estar ahí. Ahora lo que viene, el partido en Bucaramanga, una cancha difícil y un rival complicado. Sí, pero ya nos hemos enfrentado allá, hemos hecho buenos partidos, hemos acabado resultados muy positivos. Entonces, en estos pocos días que quedan previo a él, vamos a hacer las fuerzas de la mejor manera. Muchas gracias, dale. www.americadecali.co, Nandier Romero.